Bueno, pues volvemos de estos minutos publicitarios, de estos cortes, para seguir con nuestro programa. Ya queda muy poquito. Va tocando su final, este primer programa de Cruz de Guía, y nos quedan dos cositas. Dos cositas, una que es la agenda de la semana, con esos toques de corneta que hemos bautizado, y nos queda también el libro de reglas, que son unas imágenes con las que queremos un poco retroceder en el tiempo para que nuestros telespectadores vivan esos momentos que tuvieron lugar hace 10, 15, 20 años. Cada semana iremos trayendo. Andrés, ¿qué nos trae para esta semana? Bueno, esta semana viene cargadísima, este fin de semana. Esta semana, con el inicio del acuarema, las hermandades intensifican bastante su actividad. Y para empezar, mañana viernes tenemos los besapiés, besamanos, de la hermandad del prendimiento, de la hermandad del remedio de ánimas, del rescatado. Luego también tenemos el besapiés, del señor de los afligidos, de la recientemente hermandad creada de la presentación al pueblo, en el barrio de Cañero. Tenemos el vía cruz y del santísimo piso de la buena muerte. Y continuamos con varios quinarios de varias hermandades, como pueden ser la oración en el huerto, el señor de la cena, María Santísima, su soledad con sus escenarios. Así que tenemos una actividad bastante cargada. Y el sábado, plato fuerte. El sábado, el plato fuerte, verdaderamente. Bueno, el plato fuerte si lo permite San Pedro, ¿no? Sí, esperemos que el tiempo lo permita. Y tendremos el vía cruz y de nuestro país en la redención, que como ya comentamos en nuestra entrevista posterior, anterior, hemos podido saber que irá sobre el paso de la Dina Pastora de Capuchinos, irá acompañado por su grupo sin musical. Y esperemos que el tiempo respete y podamos disfrutar de él. Bueno, ¿y el domingo algo? Sí, el domingo terminan algunos de los besapiés que ya comenzaron el viernes, como es el caso del señor de los afligidos. Y otros empiezan ese mismo día y acaban ese mismo día, como puede ser el besapiés del señor Nazareno, de la hermandad del Nazareno, el besapiés del tropezo del perdón, de la hermandad del perdón, o también la fiesta de reglas de la hermandad del huerto, de la misericordia, de la sagrada cena y entre otras. Y bla, bla, bla. Tenemos muchísima agenda. Y eso quiere decir que las cofradías cordobesas gozan de una salud magnífica, ¿verdad? La verdad que sí, tenemos unas cofradías muy potentes en Córdoba, unas cofradías que hay con mucha actividad y que, claro, ahora en Cualesma, pues se intensifica. Y que siga, que siga, ¿no? Que siga, que siga, que nunca falte. Bueno, pues vamos a dar un paso para atrás para irnos con nuestros libros de reglas y las dejamos con esta despedida, que es una despedida hasta la semana que viene, porque me consta que ya estás trabajando en ese reportaje a fondo, en ese primer tramo de la semana que viene. Sí, ya estamos trabajando en él, ahora es que sale y esperemos que la semana que viene podamos tomar algo bonito. Pues yo creo que la mejor forma de dulcificar este gran momento es con estas magníficas imágenes que nos han preparado nuestros amigos de realización, nuestros compañeros aquí en Cruz de Guía. Muchísimas gracias. Sin otro particular, saludos, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.